Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. La información del deporte llega a Radio Cartaya de lunes a viernes a la una y media y a las nueve de la noche. Cartaya Deportiva, presenta y dirige Manolo Camacho. Vente a la radio, porque la vida puede ser maravillosa. Cartaya Deportiva, toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya. Entrevistas, reportajes, tertulias. Cartaya Deportiva, presenta Manolo Camacho. Cartaya Deportiva, en Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal y www.radiocartaya.es. Cartaya Deportiva, presenta Manolo Camacho. La agrupación deportiva Cartaya aumenta a la familia y esto quiere decir que ha firmado a un nuevo jugador, a Ulloa, el hispano chileno de 19 años, que ya jugó la pasada temporada en la segunda parte de la campaña en el conjunto rojinegro. Luego viene a potenciar el centro del campo, desde mi punto de vista, y coincide muchos aficionados, aunque eso está en el club, que hay que entenderlo todo, falta un atacante más para completar la nómina. En cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo que decía en el primer programa de deportes, que hay que tener en cuenta cómo está la economía, cómo está la situación económica del club, y evidentemente, a partir de ahí, pues, obrar en consecuencia, y eso es lo que está haciendo a día de hoy la Junta Directiva del Cartaya con Domingo Martín a la cabeza. En cualquier caso, es un pilar importante que se suma a una nómina de futbolistas que están realizando hasta el día de hoy una buena pretemporada, cargada de buenas sensaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible el programa de Cartaya Deportiva, que se planta en el jueves y hoy, precisamente, día de partido amistoso. Va a tener lugar en Rociana del Condado, a las ocho y media de la tarde, en el municipal Manuel Pérez Macario. Ahí va a comparecer, en el quinto partido de la preparación, el equipo de Manuel Juan Limón, que posiblemente hoy, tras el fallecimiento de su padre, se pueda sentar ya en el banquillo. Y esa es la actualidad, o por ahí pasa la actualidad, de un Cartaya que sigue el curso normal de los entrenamientos y también, aderezándolo con los partidos amistosos que le debe dar esa puesta a punto de cara al próximo 10 de septiembre. Fecha en la que va a iniciar la liga en el Ciudad de Lucena. Ante el conjunto cordobés, uno de los gallos, uno de los favoritos para llamar la atención, por la parte de la nobleza de la tabla clasificatoria en la próxima temporada. Hoy, pues, vamos a hacer otro recorrido, o vamos a pulsar, mejor dicho, las sensaciones de otro entrenador que en este caso comanda ya al filial, al Cartaya B, que viene de entrenar dos temporadas al alosno, al que ascendió y mantuvo en la categoría, y que son sus palabras textuales, o palabras textuales suyas, es su regreso a casa. Carlos Maltrana, entrenador, muy buenas tardes. Hola, Manolo, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ya inmersos en pretemporada y muy bien, la verdad que de momento con mucha ilusión y, bueno, y a hacerlo, a trabajar mucho para que esto siga adelante, ¿no? Estáis entrenando ya, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya un par de semanas y, bien, la verdad que hemos hecho un buen grupo de futbolistas, estamos viendo a muchos futbolistas nuevos también, y, bueno, pues... en pretemporada e intentando aportar lo máximo posible al primer equipo, que también tenemos varios jugadores con el primer equipo entrenando, y que lo están haciendo bastante bien. Y, bueno, pues una pretemporada que va a ser muy larga, porque el comienzo de nuestra liga va a ser el 1 de octubre, pero, bueno, tenemos tiempo para prepararnos bien. Vas a tener que dosificar, ¿no?, todo este tiempo. Sí, la verdad, bueno, yo tenía todo programado ya, con la idea de que iba a empezar como el resto de liga sobre el 17 de septiembre. Y hemos tenido que reorganizar un poco la planificación y la temporalización de la pretemporada, porque ya no son seis semanas de pretemporada, sino son ocho. Entonces hemos hecho algunos autos. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Qué te ofrecen? ¿Cuál es el reto? ¿El contenido? Bueno, pues yo decido no continuar en Alonso. Creo que ya mi trabajo allí ya estaba hecho. Yo vivo aquí en Cartaya. Y, bueno, a través del presidente de Mora y también de Alejandro Marañón, pues se ponen en contacto conmigo para ser este año entrenador del filial. Y yo lo veo con muy buenos ojos, ¿no? Porque al final yo esto lo considero mi casa. Yo, aunque no soy de Cartaya, llevo muchos años viviendo aquí. Y a mí me gusta entrenar aquí. Y creo, además, conozco muy bien a los chavales, porque yo hace ya tres temporadas estuve de segundo con José Manuel Marquez en el filial. Y conozco a muchos de los futbolistas. Y creo, creía y creo que se podía hacer un buen año. Un filial que tiene el cometido de dotar al primer equipo de los máximos jugadores posibles. ¿Qué nivel estás viendo hasta el momento? Ese es el principal objetivo. El principal objetivo es intentar nutrir al primer equipo. Y si cuando termina la temporada... El año pasado creo que no debutó ningún futbolista del filial con el primer equipo. Y eso es algo que teníamos que cambiar. Teníamos que hacer al Cartaya más cartallero, ¿no? Creo que así lo definió José Manuel Moura en una de sus comparecencias. Y ese es nuestro reto en esta división. Intentar aportar lo máximo posible, teniendo en cuenta las diferencias de categoría. Pero, bueno, los jugadores que están ahora mismo haciendo la pretemporada con el primer equipo están muy ilusionados y están trabajando muy bien. Y además, bueno, también el rendimiento está siendo bueno. Al final se trata de que los futbolistas que estén en la cantera sientan el Cartaya como suyo, se sientan parte del club, que vean que un chico que está en el filial, que vea que puede ir con el primer equipo en cualquier momento. Y creo que ahora mismo eso lo están viendo. De hecho, les hace mucha ilusión, nada más que había que ver la cara de Pablo Burgo cuando metió otro día el 2-1 con el San Roque. Me hace mucha ilusión jugar ahí y, bueno, yo los veo bastante bien. Vamos, hay futbolistas, vamos, Jesús de Mure, que en mi opinión ya debería haber estado antes de la primera plantilla. Bueno, ahí está Mario en el centro del campo, que es un pedazo de futbolista también. Está todo muy bien. Para que todo eso suceda, entrenador, primero tiene que haber materia prima, tú la estás definiendo francamente bien, y una relación muy estrecha con el entrenador del primer equipo. Sí, ahora mismo la hay. Ahora mismo la sintonía que tenemos entre el primer equipo y el filial es muy buena. Al final, ellos tienen sus necesidades, nosotros intentamos cubrírselas, y nosotros tenemos que estar preparados también para que el B también sea un equipo competitivo, para, si el primer equipo se lleva a cualquier futbolista, que no nos deje a nosotros desnudos. Que nosotros sigamos siendo competitivos, y yo creo que a día de hoy la plantilla va a ser así. Pero creemos que no vamos a echar en falta más allá, hombre. Está claro que el entrenador del primer equipo se va a llevar a lo mejorcito que vea. Y a nosotros, bueno, nos bajará un poco el rendimiento, pero la idea es que no baje mucho, y que cualquiera de los que estén en el B pueda subir, y bueno, y lo que necesite el entrenador al final del primer equipo, lo que necesite el limón, pues para eso estamos. Incides mucho en la formación de los chicos, en la preparación, para que puedan debutar con la primera plantilla. A mí me parece muy correcto tu comentario, pero supongo que el otro contenido también se puede basar en sacar al equipo de la última categoría del fútbol español. El año pasado estuvo a punto, perdió la eliminatoria con el Cerreño, porque entiendo yo también, Carlos, que acercar las categorías también ofrece a los chicos más competitividad, ¿no? Sí, está claro. Nuestro objetivo inicial era hacer un equipo totalmente sub-23, que es como creemos que debe ser un filial. ¿Qué ocurre? Que después te encuentras que, para que tú haces un equipo sub-23, y además que el equipo sea competitivo, y además que puedas subir de categoría, y puedas estar en una categoría más, pues te encuentras que los chicos sub-23 buenos que hay en Huelva, o en la provincia de Huelva, no quieren jugar en tercero andalucía, y eso es una realidad. Un chico sub-23 que destaca un poco, pues fácilmente se va en primer andaluza. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo es, el que os he comentado, de intentar que todos los jugadores, o el máximo número de jugadores, debuten con el primer equipo, el segundo objetivo es ascenderlo de categoría y sacarlo de ahí. No sé si nos dará, yo creo que por calidad de la plantilla, creo que por trabajo y por compromiso de los jugadores, creo que estamos en el camino correcto, pero ya sabes cómo funciona esto, después la pelotita tiene que entrar y que se ve. ¿Hay diferencia en entrenar un equipo, como por ejemplo el Alosno, de donde tú vienes las dos últimas temporadas, totalmente amateur, donde no se tiene muy en cuenta, permíteme la expresión, la edad, a entrenar a un equipo filial en el que está plagado de juventud, ¿el mensaje tiene que ser de otra manera o no? Sí, el mensaje es diferente. El mensaje es diferente. Aquí en el filial lo que hay que enyectar es ilusión, motivarlos, que tengan ganas de jugar con el primer equipo. Yo se lo decía a ellos el primer día, porque claro, para ellos el objetivo es ascender, ascender y bueno, que también yo soy muy competitivo, a mí no me gusta perder ni en los entrenamientos, pero yo les marcaba a ellos el objetivo, que os he comentado, de jugar en tercera federación. Si ellos entrenan y juegan con la mentalidad puesta en quiero jugar en tercera federación, seguramente el otro objetivo venga solo. Claro. La diferencia, bueno, la diferencia sobre todo es a nivel de organización, es decir, tú en un filial dependes un poco del primer equipo, el primer equipo dice, oye, que quiero entrenar con fulanito, fulanito y fulanito. Pues ya está, para eso estamos. Y en un primer equipo, pues no tienes que estar pendiente de esas cosas, tú tienes tu plantilla y puedes trabajar con ella todos los días. Ajá. Una última cuestión, entrenador. Generalmente o en casos habituales, el filial suele jugar de la misma manera que juega la primera plantilla o el primer equipo, por aquello de que los jugadores de los que tire el entrenador, del primer equipo, estén habituados a un sistema de juego. ¿Eso se va a dar en el cartallave o no tiene por qué? Sí, así lo estamos haciendo. Así lo estamos haciendo. Es verdad que el primer equipo y el filial tienen objetivos diferentes, ¿vale? Porque el primer equipo, bueno, pues tendrá partido donde tenga que tener un bloque un poquito más bajo, donde, sin embargo, el filial esperamos todo lo contrario, esperamos un equipo muy ofensivo, muy alco los partidos rápidos, pero el sistema es el mismo. El sistema inicial de juego es el mismo, ¿vale? Y cada uno con sus variantes y con su metodología, pero el sistema de juego es el mismo. Ajá. ¿Han venido jugadores de fuera o son todos aquí? Bueno, han venido, más o menos nos hemos quedado con el bloque el año pasado, ¿vale? Hemos renovado prácticamente a 13, 14 futbolistas y después ha venido alguno de fuera. Han venido chicos de Lepes, han venido chicos de Jaraque, han venido un par de chicos de Giga León. Bueno, hemos intentado quedarnos con los más positivos y sobre todo también un aspecto muy importante con respecto al filial es que años atrás no ha tenido un buen comportamiento sobre el campo y eso es una cosa que queríamos erradicar desde ya. Entonces, los jugadores un poco más conflictivos no hemos querido contar con ellos. Eso me parece una medida correcta porque sobre todo la deportividad porque a partir de ahí creo que se crece mejor como deportista y como persona, ¿no? Sí, al final nuestro objetivo en una cantera debe ser formar a personas, que ellos tengan valores tanto deportivos como extradeportivos, que sean personas trabajadoras. Bueno, y de hecho a mí el año pasado en Alorno nos dieron el punto este que hay del juego limpio y este año pretendo cogerlo otra vez porque además es un punto que te puede dar un ascenso y además que te da una imagen al club de cara a la galería y los árbitros no pueden venir a Cartagena pensando que van a tener un mal día. Claro. Entonces, eso es algo que teníamos que erradicar y que yo pienso también que el primer equipo también tenía que erradicar y creo que me consta que están trabajando tanto el primer equipo como nosotros en el club. Habéis jugado ya un partido amistoso, ¿no? Jugamos en Alorno, precisamente. El viernes pasado y esta tarde tenemos otro partidillo amistoso que vamos a jugar con el Ayamonte-Juguetí. Vamos a jugar ahí en el Campo Anexon. Sí. Y bien, jugamos en Alorno. La verdad que más allá de resultados, porque en pretemporada los resultados no me... Bueno, no es lo más importante, sino el ir viendo cositas que vamos viendo, el ir poniendo contextos, el ir que ellos vayan asimilando movimientos. Es lo que... Y se vio para llevar tres entrenamientos, porque fuimos a Alorno con solo tres entrenamientos. Se vieron cositas muy interesantes, la verdad. Muy bien, pues bienvenido a Cartaya, a la agrupación deportiva Cartaya. Te vamos a desear toda la suerte del mundo, que se cumplan todos sus objetivos, porque si se cumple, seguramente se cumplirán también los del colectivo en la totalidad. Carlos Maltrana, entrenador del Cartaya B. Gracias por atender la llamada de Radio Cartaya. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Cartaya Deportiva. Toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya, emisora municipal. Presenta Manolo Camacho. Bueno, pues estamos a punto de la despedida. Solo nos queda recordarte que hoy el Cartaya, la primera plantilla, el primer equipo, se vuelve a poner en el escaparate, en el escenario del Manuel Pérez Macario, en Rociana del Condado, a partir de las ocho y media de la tarde, para seguir acumulando minutos en esta pretemporada y, evidentemente, seguir manteniendo la buena imagen, las buenas sensaciones que hasta el momento ha destapado, ha despertado el conjunto de Manuel Juan Limón. Enrique Costa, el jefe de todas las operaciones, hoy, como siempre, también ha sido un placer. Gracias por elegirnos. Disfruten de la vida y también del deporte. Adiós. 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 Adiós.